Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de averías, el FA, para nuestra caldera Nescar NWB24-13. ¿De qué código de avería vamos a hablar? Del FA. Bueno, nos ha estado detectando llamas incluso con la llave del gas cerrada. Bueno, eso sería una maravilla que sin gas funcionara la caldera, ¿eh? Bueno, bromas aparte. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, la válvula de gas vamos a comprobarla, evidentemente. A ver qué está pasando, a ver si está correcto, la mezcla se está haciendo todo correctamente, el sifón de condensados también, importantísimo, sonda, ionización, electrodos, cables, los cables o las mismas fundas que, lo digo bien, del cable del estrodo o de sonda de ionización que nos aísla el cable. Hay veces que está pelada, está quitada, se ha derretido, bueno, pues vamos a ver si tenemos que proceder a aislarla, pues con cinta aislante o el material que vosotros deseéis, vaya. Lo importante es que quede bien aislado, ¿eh? Y, pues hacer estas pruebas, los conductos de gases, todo esto. ¿Que está todo correcto? Pues de maravilla. Pero este código alude a esto, ¿vale? Chao. Chao.